¿Cómo están? Muy buenos días, un placer enorme saludar a la gente de Sunchal, a la gente de Meridiano. Mire dónde nos encontramos, estamos en el Cerro Campanario, estamos en Mariloche, comida fresquita, nos agarró una terrible nevada, ayer nos dio la bienvenida. Así que vamos a ir grabando videitos para pasarles, para que ustedes viajen a través de la pantalla, para que se animen a viajar, para que se entusiasmen y recorran esta hermosa Argentina de la mano de Armax Turismo. Así que nada, los invitamos, los animamos y obviamente vamos a ir filmando y vamos a ir mostrando a este hermoso grupo. Es un chale que trajimos, que la verdad que estamos pasando bomba. Quedan muchísimos días por recorrer, así que les mandamos un saludo enorme y estén atentos y prendidos las cámaras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!